El reciente asesinato de Liceo Imperial Castro, conocido como Cheyo Antrax, ha sacudido nuevamente el oscuro mundo del crimen organizado en México. Aunque su muerte puede interpretarse como el fin de uno de los brazos armados más temidos del cártel de Sinaloa, poco afecta a las dinámicas ilícitas de este poderoso grupo criminal. Ismael, el Mayo Zambada, una figura legendaria en el mundo del narcotráfico mexicano, se ha ganado un respeto indiscutible dentro y fuera de su organización criminal. Su autoridad se basa en una combinación de astucia, carisma y una disposición para usar la violencia cuando es necesario. Una de las formas en que el Mayo Zambada exige respeto es a través de su reputación implacable. Su historial de liderazgo efectivo y su capacidad para mantenerse fuera del alcance de las autoridades lo convierten en una figura temida en el mundo criminal. Aquellos que desafían su autoridad o intentan socavar su posición enfrentan consecuencias severas, lo que sirve como una advertencia clara para cualquier potencial adversario. Además, el Mayo Zambada utiliza una variedad de tácticas intimidatorias para mantener su dominio sobre su territorio y su organización. Estas pueden incluir amenazas directas, represalias violentas contra aquellos que se atreven a desafiarlo y el uso estratégico de la corrupción y la coerción para mantener el control sobre figuras clave en el gobierno y las fuerzas de seguridad. Dentro del oscuro y complejo entramado del crimen organizado en México, Ismael el Mayo Zambada se elige como una figura de autoridad inquebrantable y respetada dentro de su propio cártel. Su habilidad para imponer respeto y mantener la disciplina entre sus seguidores es esencial para la operación eficiente de la organización y para asegurar su dominio en el peligroso mundo del narcotráfico. El poder del Mayo Zambada se extiende mucho más allá de la influencia superficial. Es un líder cuya autoridad está arraigada en la historia y la tradición del cártel. Su reputación forjada a lo largo de décadas y operaciones clandestinas lo precede infundiendo miedo y reverencia entre aquellos que lo rodean. Desde los rincones más remotos de Sinaloa hasta las calles de las ciudades más grandes de México, el nombre del Mayo Zambada es pronunciado con un respeto reverencial y un temor palpable. Sin embargo, más allá de su aura de misterio y poder, el Mayo Zambada ejerce su dominio de manera estratégica y calculada a través de una combinación de tácticas intimidatorias y recompensas selectivas, mantiene a raya a sus subordinados y garantiza su lealtad inquebrantable. Aquellos que se atreven a desafiar su autoridad o a cuestionar su liderazgo se enfrentan a consecuencias severas, lo que sirve como una advertencia clara para cualquiera que busque socavar su posición. Además, el Mayo Zambada utiliza su control sobre los recursos y las operaciones del cártel para fortalecer su posición y consolidar su poder. Desde el control de las rutas de tráfico de drogas hasta la distribución de ganancias entre sus seguidores, su influencia se extiende a todos los aspectos de la operación criminal. Aquellos que están bajo su protección reciben beneficios y privilegios, mientras que aquellos que se oponen a él enfrentan la ira implacable de un líder decidido a mantener su dominio sobre su imperio criminal. El fatal suceso tuvo lugar la tarde del 30 de mayo en una transitada avenida del sur de Culiacán, Sinaloa, cuando Cheyo Antrax fue emboscado por un grupo de civiles armados que abrieran fuego contra su vehículo acabando con su vida una vez detenido. Cheyo Antrax representaba el último vestigio de los Antrax, el siniestro brazo armado al servicio de Ismael Zambada García, alias El Mayo, líder principal de una de las facciones del cártel de Sinaloa. Además, era primo de Ismael Zambada Imperial, hijo del Mayo, y había sido su guardaespaldas hasta su captura a fines de 2014. Los Antrax surgieron en 2008, en medio de la cruenta guerra entre los antiguos aliados del narcotráfico, el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Este grupo conocido por su extrema violencia, estuvo bajo el liderazgo de Rodrigo Arechiga, apodado Chino Antrax, hasta su muerte en mayo de 2020 en Sinaloa. Aunque los motivos detrás de este asesinato aún son desconocidos, es posible que haya sido llevado a cabo con la aprobación de otra facción dentro del mismo cártel. En Culiacán y sus alrededores, nada sucede sin el consentimiento de los líderes de las diversas facciones que conforman el cártel de Sinaloa, afirmó Miguel Ángel Vega, analista de seguridad y reportero del semanario Río 12 en México, en una entrevista con Inside Crime. En 2014, Cheyo Antrax fue acusado de narcotráfico y lavado de dinero por un tribunal del Distrito Sur de California. Dos años después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, lo incluyó en su lista de narcotraficantes extranjeros, señalando su papel en brindar asistencia, apoyo y servicios a Ismael El Mayo Zambada. A pesar de la estrecha relación entre Cheyo Antrax y El Mayo, es poco probable que la muerte del primero tenga un impacto significativo en la organización interna y las dinámicas criminales del cártel de Sinaloa. Esta organización criminal ha sido estructurada internamente como una red, en lugar de una jerarquía tradicional. Esta red está formada por varias facciones criminales que colaboran entre sí. Cada facción, a su vez, cuenta con numerosos operadores, jefes de plaza y subcontratistas que mantienen en funcionamiento las operaciones criminales. Este modelo de red ha sido crucial para proteger al grupo criminal y sus principales actividades delictivas, ya que cada individuo dentro de la red puede ser reemplazado fácilmente. Por lo tanto, las muertes y capturas no suelen tener un gran impacto en el funcionamiento del grupo. Un ejemplo destacado es el caso de los chapitos conocidos como Ovidio, Guzmán López e Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y líderes de una de las principales facciones criminales del cártel de Sinaloa. En 2023, los chapitos sufrieron importantes contratiempos, incluyendo la captura de Ovidio Guzmán en enero y su posterior extradición en septiembre, así como la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad de los chapitos, en noviembre. Sin embargo, ninguno de estos golpes provocó cambios significativos en las operaciones del grupo ni afectó su capacidad operativa. La organización criminal opera mediante un complejo entramado que va más allá de sus miembros operativos, involucrando importantes economías criminales y conexiones corruptas. Esta resistencia estructural hace que el cártel de Sinaloa sea una fuerza formidable en el mundo del crimen organizado en México. En las sombras del inframundo criminal, el Cheyo Antrax se movía con la cautela de un depredador acechando en la penumbra. Si bien su semblante reflejaba un dominio implacable, en lo más profundo de su ser sabía que su posición estaba constantemente amenazada por enemigos que operaban en las sombras, esperando el momento propicio para desafiar su autoridad y reclamar su lugar en el tablero del narcotráfico. Dentro de las intrincadas estructuras del cártel de Sinaloa, las luchas de poder y las rivalidades entre facciones eran una realidad ineludible. Cada movimiento estratégico era un paso en una danza mortal, donde la supervivencia y el control estaban en juego. El liderazgo del Cheyo Antrax sobre los antras era una señal inequívoca de poder, pero también un faro que atraía la atención de sus rivales internos, quienes conspiraban en las sombras, esperando el momento propicio para socavar su posición y sembrar el caos en sus filas. Sin embargo, las amenazas no se limitaban al interior del cártel. En un mundo donde la violencia y la traición eran el pan de cada día, los cárteles rivales aguardaban en las sombras, ávidos de cualquier debilidad en las defensas del Cheyo Antrax y su organización. Cada susurro, cada gesto era interpretado como una oportunidad para avanzar en el siniestro juego del poder. Pero quizás el enemigo más insidioso y omnipresente eran las autoridades y las fuerzas de seguridad, siempre al acecho, siempre vigilantes. Cada operación, cada movimiento en falso era una invitación al desastre, una puerta abierta a un mundo de consecuencias insondables. El Cheyo Antrax era consciente de que estaba en la mira de la ley y cada respiración era un recordatorio constante de que su dominio estaba teñido de peligro y fragilidad. Al despedirnos de este intrigante viaje a través del mundo del narcotráfico en México y la enigra del Cheyo Antrax, recordemos que su historia es sólo una ventana a un universo de misterios y peligros. En este cierre, nos sumergimos en las profundidades de un universo donde el poder y la violencia se entrelazan en una danza mortal. Aunque la oscuridad pueda parecer abrumadora, debemos recordar que la luz de la esperanza siempre brilla en lo más profundo de la noche. A medida que nos despedimos, llevemos con nosotros el conocimiento y la conciencia de que juntos, como sociedad, podemos trabajar para construir un mañana más seguro y justo para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo episodio. No olvides darle una manito al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias por ver el video.